Impuestos, cerquita, así pago yo los impuestos, mensualmente entre 10 y 12 mil dólares. De mi cuenta de Estados Unidos, mi asistente, Fabián Ruález, lo mandaba a mi cuenta. Pues entonces me han cobrado triple tributación. Daría la vida de largarme de este puto país, ¿sabes? La vida. La gente envidiosa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de que finalmente el presidente le puso un estatiqueto a Laura Bozzo, quien se negaba a estar pagándole a Hacienda los varios millones de pesos que tiene y que casualmente olvidó pagarlos como tributo o como impuesto. Obviamente esto después de un proceso bastante largo donde la citaban, los dejaba plantados, les echaba largas con sus abogados, se salía por la tangente, en fin, un sinfín de trucos, un sinfín de mañas que solamente se podrían ver en el PRIAN que durante mucho tiempo le perdonaron impuestos para que siguiera entreteniendo al pueblo con sus programas basura de televisión donde sobajaba y humillaba a las personas de escasos recursos a cambio de que se aprendieran una historia y la actuaran ante la televisión. Entonces, hoy en día pagó una gran cantidad de dinero. Finalmente, todos estos paraísos fiscales donde tenía el recurso, pues ya no le sirvieron de mucho porque ya los pagó. Y bueno, ahora con el departamento que le quitaron, con la camioneta de estar talada en la que anda, pues la cosa se pone fea. Dice, todos hasta los famosos se le cuadran al SAT. Nuevamente, las estrellas vuelven a brillar, pero no por su talento. Nos dicen que Laura Bozzo, conductora de televisión que se hizo famosa por la icónica frase que pasa el desgraciado, ya tenía un pie en la cárcel, si no fuera porque está por firmar un acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación que tiene como titular a Carlos Romero Aranda. Por eso podrá seguir en el concurso de baile en el que participa y del cual se salvó de ser expulsada. Nos cuentan que la abogada de los pobres se hizo acompañar de su asesor legal, pues vivió en carne propia algo de drama que había en su talk show. Por eso, con ello se une a otros famosos que hicieron las pases con Lolita, como Lupita D'Alessio, Paquita la del Barrio y el Pío Herrera, quienes también estuvieron cerca de ir a la... Bueno, de hecho, Paquita la del Barrio y Lupita D'Alessio sí estuvieron unos días en la cárcel en lo que se ponían de acuerdo para llegar a un muy buen arreglo y poder pagar lo que debían. Entonces, esto se suma, les comentaba, a lo que le pasó a la hija de Laura Bozzo, que fue desalojada de su departamento por no pagar la renta, debía hasta nueve mil pesos. Dice, Alexandra vivía en un exclusivo condominio de 900 Brickle, uno de los edificios de más glamour con vista a la bahía. 900 mil pesos es lo que debe esta mujer, dice, la hija de la presentadora y que se dice influencer que en fotos presumía carísimas bolsas de diseñador, fue desalojada de un bolso de apartamento en Miami por la cantidad de 44 mil dólares, lo que al tipo de cambio de este año en promedio da 900 mil pesos. Entonces, aquí está la renta, según documentos que presentaron en YouTube, tiene un costo de 8 mil dólares, es decir, casi 164 mil pesos. A decir, de los periodistas en Miami y departamentos de menor presupuesto y que son muy agradables, cuyos costos asilan entre los 2 mil 500 dólares, pero lo que ella debe tener en un penthouse para ella sola, que el problema es que Laura no la visita porque no puede entrar a Estados Unidos. ¿Por qué resulta que no puede entrar a Estados Unidos? Porque ya la tienen fichada por el tema de los impuestos, porque parece ser que allá también debe muchísimo dinero, muchísimas cantidades de recursos, y por eso se hablaba de que ya hasta tenía unas demandas en Estados Unidos por el propio FBI y en ese mismo momento, pues imagínense, ya estaba a punto de no solamente tener problemas aquí en México, sino allá y allá las penas son todavía más difíciles y encima, pues esto lo había más complicado y esto evidentemente, pues ya se ponía una cosa fea. Entonces, ella estuvo tratando de vender una cortina de humo durante un buen tiempo, de que ella tenía todo en orden, pero cada vez que se contradecían algo, cada vez empezaba a echarle la culpa a los contadores, a los que ahora van a meter a la cárcel, que dice que porque le engañaron, pero ella siempre estuvo al tanto de todo, dice, soy bruta para esto de los impuestos, y se dijo que tuvo un problema en 2012 con sus contadores, pero que siempre ha pagado sus impuestos a tiempo, y desmintió tener una deuda de 17 millones de pesos por presunta evasión fiscal, y explicó que sí tiene un proceso por malos manejos de parte de sus contadores. El lunes, el diario Reforma publicó una nota donde señaló que Bozzo, famosa por sus talk show, no había pagado el ISR, y aquí, en 2012, cuando le condenaron los recursos, gracias a que trabajaba en Televisa, y como eran tiempos felices para todos, pues ni quien le exigiera absolutamente nada. que hasta tuvo que solicitar un amparo contra una orden de aprehensión que estuvo cerca de emitirse, precisamente porque, pues nomás no daba la cara, y nomás no se ponía corriente con el pago de impuestos, que ella decía y decía y perjuraba que no debía nada. Vamos a escuchar. Entonces, ahí está, se quería sacar las cosas con el hecho de que, ay, ya me dejaron en la ruina y nada más, pero era una estrategia, ¿no? Por eso llegaban estas camionetas destartaladas. ¿Tú crees que Joaquín, Ayobana, la gente con la que yo he trabajado en Perú, el mismo Hugo, serían capaces de este tipo de bajeza? A este tipo, a su hijo lo llevaba a la clínica, a ella le, mira, es que no tienes idea de cómo le ha ayudado, ¿ok? Se sentaba, comido a comer, no Lulú, mire ella, ¿ok? Y me clava el cuñal amenazándome que va a sacar videos en redes diciendo que yo la quemaba. ¡Quemaba! ¡No, país! ¡Adelante! Tendría la vida de largarme de este puto país, ¿sabes? La vida. La gente envidiosa. Yo, por ejemplo, pensaba que Juan Osorio era mi amigo mil veces, ¿me entiendes? Hablaba con él y todo. Llega a Perú, ¿a qué? En México la odian. Yo jamás trabajaría con ella. La odian tanto como en Perú. ¿Cómo? A ver, Juan Osorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo es la gente acá? ¿O no te das cuenta? Sí, yo creo que ya te hice cuenta. Miren. Ahí fue cuando dijo que odiaba el país y acá llegaban a camioneta. ¿Quieren ver la camioneta? Vean. ¡Laurita! Bueno, a lo mejor pensó que era un carrito chocón. Esa es la camioneta de Laura Osorio, México. ¡No! Esa camioneta vale mucho, ¿no? No, mirad esto. Elisa, se va a electrocutar la flaca. ¿Te la imaginas por adentro cómo está? No. Las cosas se parecen. Bueno, pues ahí está lo que se reporta, pero qué bueno que la señora ya evitó la cárcel con lo que debe, pues simplemente no se le está cobrando nada más, sino simplemente lo que nunca se le cobró por pertenecer a Televisa. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias!